para la audiencia, para ustedes, y bueno, la verdad, un gusto estar acá. Muy bien, bueno, vamos a pasar por diferentes terrenos. Vamos a comenzar hablando de lo que fue días atrás la inauguración del Superdomo. Realmente, bueno, mucho se ha hablado, mucho se ha criticado, mucha agua pasó bajo el puente hasta llegar a la inauguración formal y ver que realmente lo que se decía, bueno... Está. Claro, lo que se decía está, y bueno, cuéntenos acerca de qué ha significado para usted. Bueno, primero de todo, agradecer a la gente que trabajó en el lugar, que es muchísima gente, a los diseñadores, a los ejecutores, a los capataces de obra, albañiles, bueno, la verdad que muchísima gente trabajó. Desde el minuto cero sabíamos que era una obra complicada, compleja, no es lo mismo trabajar y hacer barrios, escuelas, hospitales, que hacer una obra como la que se estaba planteando ahí. Obviamente que siempre se puede dividir cualquier acción en dos, ¿no? Están los que pueden llegar a apoyar y están los que no pueden llegar a apoyar. Y bueno, la verdad que sí, fue una obra muy criticada, pero creo que va a tener y está teniendo ya la importancia social que debe tener. Es parte de lo que le hace falta también a una provincia, a una ciudad, para avanzar, para seguir creciendo. Y la verdad que lo que es en sí la obra, para nosotros, terminó bien, satisfactoriamente. Y todas las críticas en el medio fueron cuestiones más bien políticas, a mi entender, de cosas que no estaban terminadas todavía y que tenían su tiempo de ejecución. Y una de las cosas fue la mala intención, por ahí como se mostraba algún video de alguna lluvia, que eso fue cuando se estaba haciendo. O sea, si lo llevamos a algo común, era en el momento que uno estaba poniendo las viguetas, las rapilosas y llovía. Claro, claro, claro. O sea, para que nos ubiquemos en otro término. ¿Por qué digo esto? Porque lo que fue la estructura, se tuvo que armar quien la siguió a la obra, ya sea porque la veía o por distintas formas, por redes. Era una obra que primero se armó todo lo que era la estructura y después había que ponerle la chapa. O sea, es como un galpón. Se arma la estructura y después se sube la chapa y después se pone la cinguería y se va tomando la junta. Lo que nunca se tuvo en cuenta son los tiempos. Y ahí, para que nos demos una idea, son 8.000 uniones. Entonces, no es algo que se pueda hacer en 10 minutos. Era una obra grande. Es una obra que tiene 13.500 metros cuadrados. Es una obra que tiene 103 metros de diámetro y había que trabajar a 40 metros de altura. O sea, distintas cosas. Lo que sí, nosotros tuvimos nuestra intención política, y esto lo digo como ministro y parte del gobierno de Luis Vedrer Herrera, queríamos que antes de finalizado el mandato se pudiera verlo al lugar. Y si ustedes van al 8 o 9 de diciembre, que fue cuando nosotros hicimos una apertura, siempre se habló de una apertura. Lo hemos comunicado siempre, que la intención era mostrarlo y que también nos parecía justo que esté Vedrer como gobernador en ese momento, en ese lugar, y todos en ese momento, incluido cuando hablé yo mismo, dije que a esto le faltaba. Ahí estábamos en un 90 y pico por ciento de ejecución. Y lo más lento es lo que pasó después, armar vestuarios, baños. Pero bueno, de ahí en más, hemos seguido trabajando como tenía que ser, y bueno, se terminó, y aún siempre le van a faltar cosas por hacer. Siempre. Es como la escasez de uno. Siempre, siempre. Es como que uno nunca lo termina, ¿no? Ahora, escuchar y ver y hablar y sentir, hoy ya lo que tiene esa importancia, ese lugar en el país, en Buenos Aires, en los productores nacionales, es muy importante. La intención con eso era que La Rioja quede en una agenda nacional, tanto cultural como deportiva. Hoy podemos albergar cualquier evento, de hecho 12.000 personas estuvieron ese día ahí, en esta apertura inaugural, en este Boca River que se hizo, y la verdad, 1.000 personas paradas, 11.000 personas en butacas, esto dicho por el municipio, todos, teniendo en cuenta que estábamos probando el lugar todos, la policía, los acomodadores, nosotros. Era la primera vez, digamos, y bueno, la verdad que funcionó bien, ver que en 9 minutos quedó evacuado todo el lugar en forma natural, tener los accesos para gente con otras capacidades o discapacitados, tener todo preparado como corresponde, todo tabulado dentro de las normas. Bueno, la verdad que fue importante. Esa fue otra de las críticas que vi, de los verduleros, le llamo yo, que son los que publican algún accionar. Entonces, cuando uno ve que una persona está haciendo un mal uso de algo, y hay que acercarse y colaborar, no sacarle una foto y dejarlo que se siga equivocando. Para mí fue lo mismo que decir, bueno, yo veo a alguien que está robando y me callo la boca. Entonces, si estaba haciendo un mal uso, y bueno, habría que ir y decir cómo es, o antes de... La verdad que esa parte solidaria de esta parte es la parte que le llamo política. Claro. La que no la hacen. Entonces, bueno. Pero bueno, la verdad que ya está, está terminado. Obviamente, siempre van a haber cosas para mejorar y vamos a seguir trabajando en el lugar. Tiene la primer fuente de aguas danzante que hay en la Rioja también. Y la gente va, lo usa, es de la gente y eso es lo que nosotros queríamos. Bien, hubiese sido mejor si hubiese ganado Boca, ¿no? Pero bueno. Estaba de parte de acuerdo, yo ya te lo dije. Estaba acordado que ganara Río. Pero confirmó Colacho en la puerta y eso que Colacho es full. Son unos caras duras. Estaba arreglado. Estaba en el acto. Lo que pasa es que la cancha tiene un sistema donde vos la inclinás. Mirá vos. Son tiempo así. Mirá vos. Qué va. Y bueno, despejando, la cancha también tiene capacidad para más personas todavía, ¿o no? Claro, tiene el lugar, o sea, ahí tiene 2.000 butacas más. Claro. O sea, eso puede llegar a 13.000 personas sentadas. Qué bueno. Bueno, y muy poco se habla de lo que se viene, ¿no? De ahora en más, porque obviamente con la llegada de espectáculos culturales y deportivos, bueno, obviamente que también llegará mucho turismo para la provincia, ¿no? Bueno, ya el contacto con las productoras nacionales existe. Nosotros buscamos ahora que ese lugar pase a ser un centro referente del NOA, en donde gente de Catamarca, Santiago, el norte de Córdoba, perdón, todo. Nosotros los tengamos acá en los eventos que se hagan y así se está viendo. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Ese lugar está hecho para ser explotado. Obviamente se busca una explotación privada sobre el lugar. Por eso se habla con distintos productores. No siempre van a ser espectáculos que va a atraer el Estado. O sea, eso van a ser los menos. Entonces eso se acuerda. Por eso tiene una administración, tiene un básico, tiene un porcentual. Se puede arrendar de distintas maneras. Y obviamente tenemos que entender que todo lo que pasa en el domo no es tampoco, digamos, estoy hablando empresarialmente, no es una cuestión del Estado. O sea, ya hay gente que tiene eventos privados, fechas reservadas para más adelante. Y es muy importante. De hecho hubo un encuentro de automóviles de túneles. Sí, el fin de semana. Por ejemplo, muy lindo. Fui a verlo, muy lindo. Muy lindo. Fui a ti pasándolo al plano, en cuanto a obra, digo, no debe haber en la Rioja alguien que conozca de primera mano la cuestión de la obra pública, teniendo en cuenta su paso por el área de infraestructura y teniendo en cuenta obviamente la cantidad de barrios que se han hecho, no solo en la capital, sino en la provincia. Uno viaja y ve la cantidad de viviendas, ve las rutas, ve los hospitales, ve las terminales nuevas. En qué punto estamos hoy a partir de este convenio, estas charlas, estos diálogos políticos con el nuevo gobierno de Buenos Aires o de la Nación. Bueno, yo vengo siendo un poquito crítico y sobre todo por el tiempo. Llevamos 8 meses, eso es una realidad. Creo que los periodos de adaptaciones son entendibles. Lo que no es entendible es el tiempo que se demora en adaptarnos o entender que es un país. Las obras han quedado, muchas obras paradas, a mí me halaga por supuesto y nos enorgullece que se vuelvan a reactivar. El caso puntual es el caso de las padercitas, el dique que se empezó a trabajar ahora, que tiene un presupuesto de acá hasta fin de año, y lo que es vivienda, que buscamos que se terminen esas 700 y pico que quedaron paradas, 500 que se van a licitar, que lo anunció Sergio también. Que no deja de ser parte de esas 1300 que quedaron el año pasado. Me consta todo el esfuerzo que hace el Ministro Juan Velarde por tratar de destrabar todo esto, que esto funcione lo más rápido posible. Pero a mí, mi preocupación es la gente. Me preocupan los 2000 empleados de la construcción que están sin trabajo. Me preocupa la gente del parque industrial, que hoy también están suspendidos, están cobrando el REPRO. Me preocupa la situación de la provincia. Me preocupa que veamos también, si uno compara lo que es la inflación contra la recaudación o la coparticipación, también es preocupante. Entonces, bueno, estamos en medio de un gobierno en el cual se está adaptando o está pasando lo que estamos viendo, pero la realidad es la que tenemos que pararnos nosotros. Y la realidad es esta que estamos haciendo, que estamos diciendo. Y bueno, ojalá, rápido, rápido, porque no solo es darle trabajo a la gente, sino también le entregaríamos esa esperanza que tienen en distintas cosas. Bueno, de hecho, ya han iniciado las licitaciones para la construcción de las viviendas y demás, así que se está manejando todo rápido. Así es, yo espero que inicie rápido. O sea, lo real es cuando ya podamos decir que la gente está trabajando. Claro. También nos hemos anoticiado, obviamente, a través de los medios nacionales y demás, que para el gobierno nacional no es interesante el paso de Pampa de la Viuda a Chilecito. Es una obra que hoy tiene cero presupuesto, o sea, estaría parada. Está, claro. Estaría parada. Pero de igual manera hay que entender la situación que estamos y que se empiece a trabajar en el tramo padercitas, el dique. Es importante, porque es parte de lo que estamos hablando. Es una cuestión que más adelante se podrá ver, pero es importante. También, sin duda, que hay que priorizar, tener la ruta 77, 79, que hoy está haciendo falta, o sea, ha faltado urgente. En alguna parte ya se trabajó, falta otra. Pero bueno, es importante, yo creo que la esperanza se mantiene con el movimiento. Cuando ya empecemos con el movimiento vamos a mantener sin duda una esperanza que se pueda terminar algunas cosas. Hace unos días, digamos, el pueblo riojano en su mayoría, dependiente del Estado Provincial, ha cobrado un aumento, que es el otorgado por el gobierno. ¿Qué ha escuchado del propio empleado? ¿Está conforme? ¿Le parece poco? ¿Es algo comparado con los aumentos de las cosas. Vengo hablando mucho con los gremios, sobre todo, con muchos referentes importantes, con la gente. Yo quiero que quede en claro que la Rioja tiene el 92% de su coparticipación destinada a sueltos. Ese 92% está integrado por la coparticipación y por el acuerdo que tenemos extra coparticipable, si no, no se pudiera pagar. Yo creo que hay que dividir las cosas en dos, cuando no hay voluntad o cuando no hay posibilidad. En este caso, la voluntad está y la posibilidad es la que tenemos. Junto con Sergio, hemos dicho que ningún empleado público perteneciente a las áreas del gobierno provincial va a quedar despedido sin trabajo y eso se trata de mantener. Y sin duda que se distribuye lo máximo. Por eso es el entendimiento de los gremios cuando podemos hablar, porque también se evalúa y se ve que está al máximo la distribución que se puede realizar. Sabemos que falta y que no alcanza y que nuestra gente necesita, pero no vamos a aplicar el ajuste como lo viene haciendo Nación, que significaría dejar empleados sin trabajo para mejorar los sueldos. Un poco ese es el planteo y la filosofía que estamos llevando adelante para que más o menos se entienda. Y Sergio está muy preocupado, y quien les habla también, en tratar siempre de mejorar. Fíjate que se vienen dando los aumentos, lo máximo que se puede. También hay parte que se resigna de un gobierno en poder avanzar en algunas otras cuestiones de obra, pero está priorizada por decisión del gobierno la gente. Y bueno, la verdad que vamos a seguir en este camino, por eso es la importancia de las obras, porque también no todo el mundo es empleado público. Entonces también necesitamos reactivar toda esa parte lo más rápido posible. Se viene conversando con distintos amigos comerciantes, sabemos de las bajas que hay, y esas bajas repercuten en coparticipación. O sea, acá hay un tema, el tema real de la provincia es que tenemos ese famoso punto de coparticipación arrebatado, que nos hace falta sí o sí, y por eso se apoya también al gobierno nacional, lo que es la nueva ley de coparticipación que se está empezando a hablar, que obviamente se ve bien, que vamos a empezar a dialogar con ello. Pero con este propósito, sabemos que falta, sé que la gente, algunos lo tomaron muy bien, otros esperaban más o menos, pero lo real es que fue todo el aumento al básico, que es lo que la gente también reclama, entendiendo que un 15% de bolsillo es casi un 26, un 27% de aumento real para que quede eso. Los restos son aportes, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Cuál es el balance que se hace de la SAPEM y si están garantizadas las fuentes de trabajo dentro de las mismas? Bueno, nosotros buscamos que cada una de esas empresas estatales funcionen por sí solas, que tengan el mejor equilibrio, y por supuesto que también son puestos de trabajo. Hay que mantenerlos de la forma que están, de la forma que se pueden crecer mejor. Y bueno, también es parte de lo que es un desarrollo de un gobierno donde se buscaba generar puestos de trabajo genuinos, que es a lo que tenemos que apuntarle, ¿no? Bien. Con respecto a... Decía que, bueno, están trabajando con relación a lo que es el parque industrial, sí, que bueno, que creo yo que es uno de los sectores que más se ha visto afectado, ¿no? Por el tema de la suba en el gas, en la energía, bueno, ¿cómo se está trabajando con Nación en ese sentido? Bueno, yo creo que si buscamos algunas notas en los meses que ya pasaron, voy a repetir lo mismo. Sí. Apenas se hablaba de los aumentos, sobre todo de energía, nosotros ya hicimos los planteos con Nación. Por entonces no se recibía ninguna respuesta y no la hemos recibido hasta el momento de la respuesta, a pesar de todos los planteos que hizo el mismo Sergio, quien les habla, el Ministro Juan, Juan Velarde, ¿no? Sí, sí, sí. Del área. Exactamente. Entonces, se ha buscado distintas formas, explicarle que la Rioja tiene mil pozos de perforación de agua, explicándole los costos, y bueno, la verdad que la respuesta no estaba, ahí es donde decide el gobierno provincial subsidiar algo de lo que es el aumento, entendiendo que era muy elevado, y bueno, la verdad que hoy están parados judicialmente todas estas tarifas. Obviamente no estoy de acuerdo para nada en las formas, uno puede decir, bueno, las tarifas, como lo dicen, ¿no? Las tarifas no estaban o no se actualizaban de hace 8 años, 10 años, pero también hay que entender que había un gobierno que pensaba de otra forma, o sea, era una forma de gobernar, este gobierno tiene otra forma de gobernar, y yo para nada estoy de acuerdo en esto que está pasando, ¿no? O sea, se trabajó para poner aire acondicionado en las escuelas y calefacción para que los chicos estudien mejor por la comodidad que tiene que ser, y hoy tenemos que ir todo a la inversa, ¿no? Por eso digo, son filosofías de gobierno. No usarlo a los aires. Claro, no usar, estar abrigado, claro. Entonces, la verdad que para mí eso es volver para atrás, no significa para nada avanzar, eso es a mi juicio, y creo que el gobierno nacional se tiene que hacer cargo, por supuesto, de las decisiones políticas que toman y por ende los referentes provinciales del gobierno nacional, también hacerse cargo en nuestra provincia y explicar cosas. No basta con que nos digan una u otra explicación de la cual sea mediática, o sea, explicaciones reales son las que nos hacen falta. Walter, pasándolo al tema político, el año que viene ya hay elecciones, el riojano, digamos, viste que vive de elecciones, el riojano espera, che, y cuando en la provincia en el otro año empiezan ya, viste, ¿cómo está la cuestión política? Bueno, la cuestión política creo que en este momento, más allá que sabemos que va a haber elecciones, que uno está en el tema, que puede ir charlando, no lo veo en agenda hoy, por el tiempo, por lo que nos está pasando, por las situaciones, por las preocupaciones, pero es importante, no es un tema menor a la hora de poder elegir y a la hora de expresar en ese momento los candidatos que puedan ir solucionando, dando la esperanza, de los problemas actuales, ¿no? O sea, es muy importante. También considero que como riojano hablamos más de política que de fútbol, y creo que tenemos claras las cosas, ¿no? Yo sí, con mucha gente que puedo conversar, te hablan de que la palabra cambiemos, en la mayoría de los casos, no fue en positivo, por todo esto de lo que estamos hablando, porque mucha gente y los mismos albañiles estaban ilusionados con un cambio, y digo albañiles porque son con los que yo hablaba en ese momento, y bueno, la verdad que hoy te plantean cosas, ¿no? Nosotros no vamos a eludir, obviamente, la responsabilidad que tenemos, pero también sabemos que tenemos un gobierno nacional adverso, y bueno, esto se resuelve con política. Sin duda y ojalá se pueda concretar una muy buena elección para el partido justicialista, para poder consolidar, y que obviamente buscamos y apostamos la recuperación del gobierno nacional. ¿Se habla de internas en el partido antes del fin de año? Sí, se habla, pero en diciembre vencen las autoridades de lo que es el partido justicialista de nuestro partido, y obviamente hay que elegir autoridades, así ya lo expresó el presidente, que va a llamar a elecciones. Pero bueno, esos son tiempos que hay que irlos esperando. Lo que sí creo que hace falta urgente es que empecemos a trabajar desde el partido, todos juntos, y empezar a caminar este camino. ¿Todos juntos? Sería importante, sería importante. Más allá de las diferencias, creo que políticamente sería bueno que todos los que sentimos esta doctrina estemos juntos, indirecta o directamente, diferentes a lo que se piensa. ¿Han visto encuestas estos días? No, yo no, yo no vi, la verdad que no vi encuestas. Han llegado algunas... Bueno, es importante. Ojo, algunas muy buenas para el gobierno provincial, ¿no? En donde lo ponen a Sergio como una figura muy buena en cuanto a la... Hablo de Sergio Casas, el gobernador, como una figura muy... No, de Sergio Maso. No, no, no. No, no, no. El problema es que Sergio Casas ya no puede ser más candidato a otra cosa, digamos, ejecutivamente hablando, ¿no? O sea, ni vice ni gobernador. Mire, la figura del gobernador es fuerte. Es fuerte. Y obviamente, por eso es gobernador. Habla también en la encuesta de la fórmula. O sea, digamos, el gobierno Casas-Vosetti está bien posesionado hoy. Ahora, cuando vamos a separarlos, desglosamos, hay metido ahí gente de otros partidos entremedio. Digamos, hay muy buena imagen en Sergio, muy buena imagen suya. Aparece el ministro Martínez de la Nación. Aparece... Ine Grisolidore. Ine Grisolidore, diputada por Capital. Aparece el intendente de Capital, con muy buena imagen también. Bien. Entonces, uno los ve ahí. Cuando van separados, no le va muy bien al partido. Y esto, la muestra está en las elecciones anteriores. Así es. Bueno, de eso estamos hablando y de eso es lo que tenemos que solucionar como partido. Y se tiene que solucionar internamente. ¿Va a ser posible esto, digamos? O sea... Me parece que sí. Me parece que sí. Sí creo que la elección... Primero hay que dividir. Ejecutivo, legislativo. La que viene son legislativos. Legislativos, sí. Senadores, diputados y diputados provinciales. Tenemos que tenerlo muy en claro a eso. Y también tenemos que saber que la situación del 2017, a mi juicio, obviamente que uno se puede equivocar, va a ser diferente. Muy diferente a la última elección que tuvimos inclusive. Porque ya va a haber un desgaste o va a haber una forma de gobernar en donde la gente podrá aceptarla o no. Y ahí vamos a ver en ese momento, en esa elección. Yo personalmente, lo dije el otro día en algún reportaje, considero que la situación de Julio Martínez, Inés, el radicalismo y la oposición en la provincia, que son gobierno nacional, son diferentes. Considero puntualmente, y esto lo digo porque hay un caballito de batalla político que se usó, que es la antiminería, que lo usaron muchos personajes políticos para mantenerse, estar y ganar cargos electivos. Y que la situación hoy, si la empezamos a ver desmenuzar y hablar, es diferente. Uno no puede ser antiminero en la provincia y prominero o pertenecer a un gobierno prominero nacional, Macri en todo momento habló de la minería responsable, sustentable, hablo siempre, pero hablo de minería. Y acá los que buscaron los votos para Macri fueron Inés y Julio Martínez. Entonces, la verdad que no entiendo. Y ahí es donde me nacen a mí algunas preguntas. Yo veo obviamente una dualidad en pensamiento, porque si yo soy una persona ideológicamente antiminera, no puedo apoyar a un gobierno nacional y tendría mis expresiones en forma natural en todo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si soy un ministro de defensa, integrante de un gobierno prominero, no me importa la minería en San Juan, no me importa la minería en Catamarca, no me importa la minería en Salta, en Jujuy, no me importa, o es acá y ahí donde me nace esto que estoy diciendo, que sin duda es una cuestión netamente electoral, porque la verdad si sería ideológica, tendríamos que estar o tendría que no participar o tener las mismas expresiones que nosotros vimos acá en la provincia con respecto a esa actividad. ¿Hay posibilidades de que sea candidato Bedre Herrera en la próxima elección? En la que viene, digo, en la de legislativas. Yo creo que el que está en política siempre va a buscar, va a querer y va a tratar de estar. Yo lo que sí puedo decirte que lo dijo el mismo presidente del partido, precisamente Bedre, que hay que ir a una interna para que salga el mejor candidato, cosa que para mí es saludable. Cuando uno habla de interna, habla que de ahí hasta el momento previo, el que tenga posibilidades, quiera, se sienta en condiciones, tiene que ir, incluido obviamente Bebe, Mario que también anda por ahí con algunas expresiones y el que considere que tiene que ir a esta interna. Sí creo que saludable es una interna para dirimir y de ahí que salga el mejor candidato justicial. Algo similar a lo que pasó con usted, Casas y Tineo, ¿no? Así es, en esa interna. En esa interna y eso va a posesionar sin duda un candidato, un partido. Creo que eso se espera y creo que es lo que hace falta hoy, ¿no? ¿Cree que, tomando en cuenta la realidad política actual, el tema, bueno, cómo ha impactado en la gente el tema de los tarifazos y demás, de los despidos? Bueno, ¿cree que hoy está bien posicionado el justicialismo? ¿Cómo lo vea el justicialismo hoy teniendo en cuenta ya que la gente ha tomado estas cuestiones del gobierno nacional que, bueno, no acompaña obviamente, ¿no? Creo que se está tomando nota hoy de la vida, de lo que nos está costando a todos, de lo que nos cuesta llegar a fin de mes, de lo que nos cuesta pagar la luz. Cuando se hablaba con distintos ministros del gobierno nacional, dando la posibilidad de pidiendo tarifas diferenciales, esas cosas, y no se otorgaban, también nosotros hablábamos en su momento, unifiquemos los sueldos, que se gane en todo el país igual. Entonces eso va a permitir tener tarifas iguales en todo el país, o sea, la diferencia está dada en esos puntos, ¿no? Y yo creo que todo esto sirve para que nosotros mismos hagamos distintos tipos de reflexiones. Para mí la democracia, el ejercicio de la democracia es participar. A mí me parece que más allá de la opinión que pueda tener yo sobre el radicalismo, sobre la oposición, tiene que participar, por supuesto. Nosotros tenemos que participar, por supuesto. Y sin duda que esperemos que desde ese momento salga lo mejor para nuestra provincia, que es lo que va dando la posibilidad de seguir avanzando. Vuelvo a repetir, va a ser una elección a mi juicio diferente por distintos motivos, distintas realidades, por estas tarifas que estamos teniendo, y la verdad que es diferente. Se habla también de una diferencia por ahí que tiene su persona, digamos, la del vicegobernador con la del intendente capital. ¿Esto es tan cierto así como se dice? Mirá, yo creo que tendríamos que empezar a sacar lo personal, ¿no? Personalmente yo no tengo ningún motivo para estar en contra de desde lo personal. Sí puedo no compartir distintas cuestiones. Y eso obviamente lo vengo manifestando. Y lo vengo manifestando porque participé, soy parte de un armado político en el cual también estuvo el intendente. Y que salga en críticas hacia un gobierno que lo apoya, obviamente no me gustó. No me gustó algunas expresiones que tuvo el intendente para con el gobernador, para con la gestión, soy parte de esta gestión. Y obviamente a mí me parece que es válida también una opinión. Y la opinión, yo siento que el gobierno provincial acompaña en todo momento a la intendencia de capital y al resto, por supuesto. Pero se tiene especiales atenciones. Cuando hay una coparticipación que empezó a funcionar. Cuando somos parte del mismo gobierno. Cuando hemos trabajado porque íbamos a trabajar todos unidos. Cuando hay una asistencia también extra coparticipable que tiene el municipio. Cuando hay empresas estatales que están trabajando para el mismo municipio. Cuando hay un apoyo, la verdad que no me gustó ese tipo de expresiones. Yo no me animo a hablar de nueva y vieja política. Sí creo que tenemos que hablar de nuevas formas. Y que tenemos que hablar de que se viene actualizando un padrón, que hay gente con otras edades, que hay otras necesidades. Pero no muy distinto es a querer jubilar a un montón de compañeros, de gente. Yo creo que uno tiene que seguir en eso. Y la verdad que lo vengo diciendo. O sea, yo veo un Alberto Paredes más pro que peronista. Es una apreciación mía. Él dijo que no se va a ir del partido. Él dijo que va a participar, pero desde el partido. Sí, está bien. Pero uno no puede criticar a todo un partido, a toda una historia. Desconocer eso, a mi juicio, eso no se puede. No se puede, no se debe, no se tiene que hacer. Dijo también que tiene armado toda una lista, si se quiere, ya para la elección próxima. Por lo menos en capital. Si van dentro de lo que es la interna, está bárbaro. Ahora, si está todo tan resuelto, bueno, tendrá que a lo mejor ir por su propia vía, como también lo manifestó por ahí, o con su propio esquema. Pero bueno, son cuestiones lógicas políticas. Yo lo que hablo es que uno, el día 20 de mayo se marcó un discurso importante. Una diferencia importante con el gobierno provincial al gobierno municipal. No la marcó Sergio, la marcó Alberto en su locución, en su discurso. Y bueno, de ahí en adelante vemos otra historia. Han estado reunidos estos días, dice, con los intendentes de Los Llanos, que traen un reclamo, una zona, si se quiere, olvidada, según el reclamo que ha salido a través de los medios. ¿Qué opinión le merece esta reunión? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál es el balance que se hace? Primero veo que somos todos compañeros, y más que todo ahí en Los Llanos. Las preocupaciones pueden estar, sin duda, o ser comunes algunas. Lo que sí también, como soy parte de lo que es un esquema político, yo no le llamo a la zona olvidada. Sí fue postergada durante mucho tiempo, pero también se asistió, se trabajó en problemas estructurales, la mayor cantidad de energía rural está puesta en Los Llanos, las soluciones de agua están puestas en Chamical, está puesta en Patquía, las redes de agua, redes de cloaca, por supuesto viviendas, escuelas, sin duda que le falta mucho más, y para eso hay que trabajar mucho. Y a mí me parece bien que se junten los compañeros, evaluar, conversar, plantear cosas estructurales, a mí me parece bien, por ejemplo algo estructurales, una línea de 132, que es la que está pendiente, que quedó pendiente de hacer, que es Capital, Patquía, Chamicali, y después Valcatorce, Chepe, Ulape. Bueno, la verdad que esas cosas, y las veo bien, porque aparte somos compañeros, hay que hablar, no veo ninguna otra cuestión. ¿Va a ser candidato usted? No, no, para nada. No, digo porque Lucho graba todo. Que grabe, que grabe. O sea, de acá que se graba. Hablamos ya, pasada la que viene. No, bueno, a ver. ¿Tiene ganas de ser usted gobernador de la Río? Yo plantearía, a ver, qué pasa si el candidato de Sergio Casas gana como senador y queda a cargo de la provincia. No, 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 Sergio tiene que terminar su mandato, Sergio está elegido como gobernador. A mí ni siquiera se me cruza esa posibilidad, porque sí creo que Sergio está en condiciones de apoyar un candidato que se tiene que dirimir en el partido como se viene planteando dentro del esquema y en la cual vamos a trabajar todos por ese candidato. Creo que no da para presentarse en todas las elecciones, en todas las cosas, entonces sí son los esquemas políticos. Eso lo venimos conversando con Sergio, por supuesto, él es justicialista, yo también, vamos a trabajar juntos, vamos a apoyar el candidato que tiene que ser, que sea nuestro compañero y es el que tiene que estar electo. Bueno, tenemos que sortear el 2017 y después recién pensar en el 2019. Lo que sí quiero para el 2019 es que un compañero justicialista sea el que siga gobernando la provincia. Usted, bueno, de cara al 2017, si gana el justicialismo lo ve ya fortalecido para el, perdón, 2017, lo ve fortalecido para el 2019. Yo lo que no veo es que el que gane el 2017 sea el candidato del 2019 teniendo en cuenta dos años que pasan en el medio. Por eso también a mi juicio son distintas elecciones, legislativa y ejecutiva, en la cual hay que ir pasando una por una. También es real que el compañero que participe en la elección del 2017, sin duda, va a poder congregar o no el trabajo del justicialismo y de ahí empezar a evaluar lo que sí. Sí, siempre, bueno, el riojano en general siempre ha notado esa diferencia, ¿no? Porque es como que a la oposición le ha ido un poco mejor siempre en las legislativas, pero no así en las ejecutivas, ¿no? Sí, bueno, eso marca la historia. Eso marca nuestra historia y, bueno, es parte de lo que es la democracia también y sin duda no va a ser diferente a las que viene. O sea, teniendo en cuenta, digamos, o la parte diferente a las elecciones anteriores es que el gobierno nacional es diferente al gobierno provincial y que, bueno, hay que ver ahí cómo resuelve el electorado este tema, ¿no? ¿A quién ven más difícil? Pasándola de la próxima, ¿no? Que es un poco más terrenal, digo, porque es una elección muy nuestra, el diputado del capital, el diputado del interior, la otra, digamos, ¿no? En donde también la nación va a jugar fuertemente para quedarse, me imagino, para retener este gobierno nacional y que va a hacer sus aportes, obviamente, para que un candidato afín sea el gobernador de la provincia, ¿no? Digo, ¿a quién ve usted ahí, en ese 2019? Bueno, yo creo que tienen que pasar y van a pasar muchas cosas para evaluar. Ojalá se pudiera prever con tanto tiempo, pero si la elección sería en corto tiempo, obviamente, se ve un Julio Martínez candidato, si se quiere llamar, y también, obviamente, el sector de justicialismo, pueden existir distintas figuras, no muchas, es lo que podemos ver, pero, sin embargo, yo creo que no me aventuro a decirte hoy un 2019, yo sí me aventuro a decirte que hay que trabajar mucho, que tenemos que estar muy al lado de nuestra gente, tratar de resolver los problemas que tenemos hoy, y creo que esa coyuntura es la que va a blanquear la situación del año 2017. No me gusta a 8 meses de un mandato iniciado hablar de lo que viene, porque la verdad, hablaría de omnipotencia, lo cual uno no es, no tiene, ni quiere, y sí, ojalá, podamos trabajar, podamos resolver cosas, y que la gente apruebe la gestión para que siga un justicialista. Hay algunos mensajes, tres nada más, lo compartí. Bueno, los saludan, qué sé yo. Y hay otra gente que dice acá, coincido plenamente con el vicegobernador, en sus expresiones con Sergio y Tití, adelante, dice este mensaje. Dice, vice, por favor, nos puede dar una mano, somos los que no cobramos quincenitas en el municipio. Por favor, dice vicegobernador, atienda el reclamo de los llanos. Bueno, esto hacía ya. Sí, recién hablábamos. Preguntan acerca de un expediente que quedó en el barrio Francisco I, en su gestión anterior, digamos, como Ministro de Infraestructura. Bueno, ahí voy a recuperar el mensaje que lo tenía por acá. Pero tiene que ver con las escrituras de la zona de Francisco I, ahí atrás, de los comodatos y esas cosas. ¿Eso todavía sigue marchando? Bueno, a ver, todo lo que fue tierras nunca perteneció a infraestructura en mi gestión. Obviamente somos parte de un gobierno, es la continuidad que viene y hay que trabajar para solucionar eso. Lo vamos a ver al tema, por supuesto. Ahí está, dice, si él sabe de los 900 comodatos que vivieron en tierra el 9 de diciembre del año pasado, si esas casas están en proyecto, es el barrio Francisco I. El barrio Francisco I nació de la necesidad de armarlo, y eso fue una política provincial, donde en ese momento 650 viviendas son las que teníamos para hacer y son las que están prácticamente terminadas. Es un barrio totalmente nuevo, se hizo una expropiación, ahí trabajó mucho Ariel, y nosotros trabajamos armando lo que era el financiamiento nacional y son los que están ahí. Se adjudicó por medio de tierras y los comodatos, todos se manejaron por ahí, o sea, lo que es la parte de infra en ese lugar fue únicamente lo que es vivienda, que son las que se vienen entregando. Y obviamente terminó Juan Velarde como ministro también, que tiene que ser un orgullo del gobierno provincial, o sea, todo lo que venía en ejecución, terminarlo, pero también sabemos la falta de financiamiento, o sea, estamos parados en esos lugares, sabemos la necesidad de la gente, es todo, ¿no? Es donde se acota todo, en ese cuello, en ese embudo. Ojalá se reactive pronto, ¿no? Porque hay gente que ha quedado sin trabajo. Ojalá. La mano de obra, en lo que hace ahora, valga la redundancia, es mucha, ¿no? En la venta, en los correnones de materiales ha parado muchísimo también, así que ojalá se reactive pronto. Bueno, nosotros tenemos la esperanza, por supuesto, que eso es lo que no nos vamos a cansar de hacer nunca, nunca es la gestión para que esto funcione, para que las cosas puedan llegar. Creo que ese es el avance como provincia. Pero bueno, también hay que ser responsable y respetar el electorado, es lo que se eligió, no en la Yoja sola, sino en el país, ¿no? ¿Cómo está llevando adelante la Cámara esta tarea nueva, digamos, de estar ahí con los representantes de cada departamento? No, la verdad que bien, una relación muy nutrida, muy buena con cada uno de los diputados. La Cámara está en su bloque, alineada para trabajar con el gobierno provincial, venimos acompañando cada una de las medidas que se viene pidiendo y adoptando desde el Ejecutivo. Y es un poco lo que se dijo y lo que vamos a hacer, o sea, acompañar. No es la Cámara la que va a poner una piedra en el camino para ejecutar nada en nuestra provincia, al revés. Obviamente el gobernador Sergio Casa está apoyado por toda una institución y nosotros vamos a ir. Obviamente en ese mismo lugar también hay oposición que se escucha, que tiene su participación, que presentan proyectos, que también acompañamos los proyectos que se consideran importantes, por supuesto, y bueno, vamos trabajando dentro de lo que es nuestra democracia. La Cámara, a mi juicio, está acorde a las circunstancias que exige el Ejecutivo provincial. Bien, yo, bueno, si bien usted dijo que, bueno, no le gustaba hablar de futurología del 2017 y demás, me quedó picando algo. Dijo usted que no debería ser el mismo candidato del 2017, el del 2019. No, garantiza. Que gane una elección y que gane la próxima. No garantiza. Ah, bien. Pero no, me había quedado ahí pendiente. Digo... A lo mejor no es el presidente. No, no. Claro, lo relacioné y dije, a lo mejor lo traicionó en el inconsciente. Digo, a lo mejor, bueno, no va a ser candidato en el 2017 por sus aspiraciones hacia el 2019. No, yo tengo... A ver, quiero una provincia diferente. Quiero una provincia con ejes importantes para futuro. Quiero una provincia que pueda seguir avanzando, solucionando los problemas que tenemos, esa es la provincia que quiero y para eso voy a trabajar. Yo le hago una pregunta. Perdón, yo sé que no sé si... Para el final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya estamos, vamos a redondir. Sí. Un escenario político de elección el mes que viene. ¿Con quién le gustaría a usted, no? Candidato, ya decidido a ser el candidato, vamos a la tribuna, remera, gorrita, bombos. Mayasha Martínez, Julio Martínez o Alberto Paredo, quizá. Y la verdad sería importante que se dirima entre partidos. Entre partidos. Ah, o sea, usted quisiera jugar primero dentro del partido. Por supuesto, tenemos que jugar dentro del partido y el mejor candidato tiene que seguir. ¿Qué es lo que ya pasó? Claro. En la elección del 8 de marzo. Creo que ese es el ejercicio pleno democrático que apoyo, que quiero y obviamente trabajar por dentro del partido, el proyecto, es lo importante. No veo a ningún compañero rival en forma directa o ser rival de alguien o participar o que no sea contra otro partido, ¿no? Muy bien. Vice Gobernador, bueno, desde ya muchísimas gracias por haberse acercado. En principio está aquí y después por haber respondido a todas nuestras preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad con la amabilidad de siempre. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, a Gustavo que le debía esta visita y que hoy estuvimos charlando un rato. Muy bien. Bueno, aquí finaliza Tiempo de Noticias, ya llega la mañana de Provincia, pausa y seguimos con más aquí en Radio Provincia, Canal 13 y Tiempo Popular. Tiene la revancha en el Superdomo, Boca Ríos. Sí, obvio, sí, que gané Boca, obvio, más mal. Transmite para toda la provincia de La Rioja.